La sociedad actual padece de estrés, ansiedad, depresión, debido al ritmo de vida tan acelerado y los cambios que vivimos. El Centro de Enseñanza Técnica Superior en Terapias Naturales está formado por un equipo de profesionales dedicados desde hace 20 años a la enseñanza de las técnicas naturales. Año tras año crece el interés de la gente y la demanda de tratamientos naturales. También evoluciona el número de naturópatas, osteópatas, masajistas. Tanto en el Centro de Palma como en Manacor, la enseñanza de naturopatía y el curso de masajes tienen una duración de tres años. Uno de sus fuertes es la reflexología podal, técnica milenaria que vuelve a resurgir por su capacidad de reequilibrio y porque carece de efectos secundarios. Sin duda, el Centro de Enseñanza Técnica Superior en Terapias Naturales responderá a tus dudas y te convertirá en un profesional en un sector que cada día es más demandado por nuestra sociedad.